Siento orgullo al participar en el inicio de operaciones de una obra largamente esperada, la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una muestra más que los hechos valen más que mil palabras. Somos un gobierno de hechos concretos y no de falsas esperanzas. Todos bien saben que tenemos un problema con esa torre de control. Todavía no se ha entregado completamente por parte del AP y ya se ha visto, se midieron los riesgos, porque la primera consigna que nos dieron fue primero la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves. De recibir antes 23 millones de pasajeros al año con esta segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tendrá capacidad para recibir 30 millones de pasajeros al año y así convertirse en el terminal aéreo más importante y moderno de Sudamérica. Señor, mi pasajero, buenas noches. Hola, capitán. Para informarles que la última información sobre el aeropuerto de Lima es que si es cerrado, no tiene un estimado de la altura del aeropuerto, por lo cual vamos a permanecer aquí en Cusco hasta que tengamos alguna información, con la cual yo se la estaré dando a conocer. Por favor, por ahora, manténgase en sus asientos. Le pedimos mis disculpas. ¡Solución! 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 Cuando asumimos la conducción del gobierno el 7 de diciembre del 2022, en el marco de la sucesión constitucional, dijimos claramente que nuestra prioridad será reactivar la economía mediante el destrabe y la culminación de diversos proyectos. Esa decisión política es al más alto nivel y tiene resultados. Hoy damos un gran paso. El inicio de operaciones de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control marca un gran hito para el Perú porque se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro de nuestro país. Una obra que convertirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un terminal aéreo de primer nivel a la altura de los desafíos y de lo que necesita y merece el Perú. Una obra que será crucial en el futuro porque estamos ubicados en una central y estratégica de América del Sur. Este es el mejor testimonio de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, nuestro país avanza, nuestro país no se ha detenido, nuestro país no ha sucumbido ante las presiones de aquellos que pretendían conducirlo al precipicio. Nuestro país está dejando atrás la parálisis y la ineficiencia y está construyendo su futuro. Lo está haciendo de la mano de millones de peruanas y peruanos que creen en las inversiones, que trabajan por la reactivación económica y el turismo, que apuestan por el diálogo, la paz, la estabilidad y la democracia. Ese es el camino que han elegido nuestros compatriotas y en el que seguiremos trabajando y persistiendo porque sólo así lograremos construir las obras del futuro, generar empleos dignos, incluir a los más pobres, fortalecer las instituciones y luchar frontalmente contra la corrupción. Gracias. 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 Gracias.